Hay que apuchar Y en la vida hay que ser hombre de momento Sorbo pa' escuchar cumplido Malos comentarios tomo Si dan la mano al barbero Se te amas y se te romprozaba Primero el caballo Pa' encaramarsele al ojo El taco ya no es de azar Ahora está bien reportado No importa la cantidad Ni los pesos generados Un hombre sin humildad No cae bien en ningún lado Y como la vecina No vale medio centavo Quisieron hacer su agosto Chance y el pendejo pica Se les hizo bien pelada El dejarme sin canicas Aunque traiga buen chichorro La plomada estaba chica Son contados los que saben Cómo corre el agua el río El tacoache no más habla Porque Dios le prestó Porque Dios le prestó cinco melos Como en un totoco Y el tacoache no es de azar Y el tacoache no es de azar Ahora está bien reportado No importa la cantidad No importa la cantidad Ni los pesos generados Un hombre sin humildad No cae bien en ningún lado Y como la vecina No vale medio centavo No vale medio centavo Su compa Karim León